¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Draclorella habla. Bienvenidos a Draclorengame y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition Falscar. Bienvenidos al mundo de Lucía y Sofía. ¡Y nos vamos ya! ¡Joder! Por cierto, fijaos en esto. Mapa, mapa, mapa to guapo de Falscar. Nos vamos aquí, ¿vale? A la cala ámbar. Vámonos, eh, descubrimos un portal, un portal que nos llevó a este mundo. Hemos descubierto esta, este sitio, misterioso. No podemos volver, al parecer. Y encontramos a este hombre, a Olvir. Y Olvir nos ayuda a salir de aquí. Gracias. Bueno, y ahora toca ir a hablar con el Jarl. Con el Jarl Angbar. O algo así. O Agnar. No voy a entrar en ningún sitio. ¿Vale? No voy a entrar en ninguna zona. Por si acaso. ¿Esto es hostil o...? Hostia, pues sí. Toma. Has caí. Perdón. ¿Dónde estás? No encuentro al... Fin. ¿Qué tienes? ¿Qué escondéis por aquí? Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? Lobos. Vale, decía que no voy a entrar en ningún sitio por si son zonas necesarias para hacer algún acuesto o algo. ¿Vale? Bueno, por si alguien no lo sabe, estamos con Lucía, ¿vale? Lucía, esta Lucía es la niña, ¿vale? Mendiga, que va por Carrera Blanca. ¿Vale? Por si alguien no sabe el lore de este personaje que hemos hecho. Eh, simboliza que, bueno, en la serie de Skyrim Specialization, el Dova King, eh, Bjorn, el protagonista, y Lidia, su... que acaba siendo su mujer, adoptan a Lucía. Y con el paso de los años, eh, después de que Bjorn mate a Alduin y se vaya a vivir con Lidia a Carrera... a... a Solsheim, a Roca del Cuervo, pasan los años y... Lucía, cuando ya es mayor, evidentemente, ellos se van y ella se queda al cargo de Hogar de la Brisa, ¿vale? Y... su aventura, su primera aventura fuera de Carrera Blanca... lo lleva... la lleva hasta aquí, hasta Falscar. Vale, mineros. Vale, 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 no hay problema, tranquila. Qué bonito, ¿no? La rodilla, eh. Es bonito. Es bonito. Es bonito. Calambar. Qué guay, tío. Mansión Borbaldur. Por cierto, no hay cafelito guapo porque... no me he podido aguantar, ¿vale? No me he podido aguantar a grabar. He terminado de grabar el primer capítulo y ya estoy grabando el segundo. De hecho, voy con la misma camiseta. Aclarar. He encontrado a Mekaius. Dice que los bandidos trabajan para Ingvar. Ni hola, eh. What? What? Les he oído hablar. Tenían órdenes de Ingvar de capturarlo. Tú pide. Pide, hombre, pide. Un año atrás, cuando había una guerra entre mi familia y los Jumvaldeers, hubo un grupo de monstruos que servían a nuestras guayas, que se convirtió a nosotros. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué me has dado, por cierto? O sea, ¿qué me has dado? Pregunta al hermano Tordlock ¿Me has dado algo? O sea, si... No he visto si me ha dado algo Sinceramente, me voy ¿Estás muy lejos? Nos espera un viaje largo, ¿eh? Vamos ¿Y si compro un caballo? No sé si tengo dinero suficiente Tampoco me he visto el establos Es el caballo de... Diría que este era el de... El de... Sofía ¿Eh? Ay, ¿qué coño habla? Tenéis Bueno, pues vamos Echan un guardadito Y vámonos Estoy en difícil, ¿vale? Dificultad difícil Skyrim Special Edition Tenéis los mods Que utilizo en la descripción del vídeo Por si alguien lo pregunta No lo dije en el primer vídeo Pero bueno, lo digo ahora Tenéis todos los mods que uso En esta partida Eh... En la descripción Venga, abriendo bien los ojos, ¿eh? ¿Vale, Clor? Por lo tanto Como os he comentado en la historia Esto es un flash forward Es decir, esto es lo que ocurrirá ¿Vale? Cuenta lo que ocurrirá Porque evidentemente Eh... Lucías en la actualidad Sigue siendo pequeña Y vive en Hogar de la Brisa Junto con sus padres Lucías Imperial Toma Regalo de la casa Ahí In front En toda la frente A veces pasa, ¿eh? Que no saca el arma Maldita sea Si me te confundo Con los lobos muertos Jojojoder 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 Un segundo que descubriré esto Es decir, descubro Simplemente descubro, ¿eh? No Vale, la granja de Odbun Pero nunca se sabe, ¿no? Dónde te van a enviar Así prefiero hacerlo así Porque así ya lo tengo descubierto Me está encantando la música, por cierto As usual Vale Lidia Ay, perdón Lucía es una Maestra de armas En el ano Toma Maximiliano Maestra de armas Es cazadora Es asesina Es maga Es Un esqueleto Really? Oh, ha rebotado En todo es in Venga, subiendo cositas Ahí estás Escudo Ah, charingote Pa' mí Mmm Capa de piel loboscura ajustada a hielo Mola El rollo Nightwatch Cua de skiver Tricar Ingromante Calavera Bla, bla, bla No sé si usar capas, ¿eh? No me mola el tema de las capas Para este personaje, digo Me gusta así, sin capa Que vaya con la mochilita Real, rollo exploradora Tiene De momento voy pillando piezas De equipo Que va Es un poco combinado ¿Vale? Es un poco híbrido Tiene piezas Armadura pesada En torso Perdón Armadura ligera En torso Y Equipa Guanteletes Y botas Armadura pesada Y En la cabeza O bien Aros O bandanas Por ejemplo Cintas Bueno, pues hemos llegado Vale ¿Sabes algo sobre el incremento De la actividad de los bandidos? ¿Cómo puedo volver a escanear desde aquí? ¿Quién construye el portal de... Son hombres de Ingvar Él les paga Ven acá a la ámbar y ayúdanos Vale Vale, hay que volver con el Jard Altar ¿Cómo puedo volver a Skyrim desde aquí? Solo quería saberlo Iniciado un pasaje a casa Ah, coño Vale No voy a tocar nada No voy a robar nada de aquí Vale, hay que volver Vamos Y tiene una misión Que imagino que será Solo una misión que se inicia Cuando Decides volver a Skyrim Simplemente se completará Imagino, eh Imagino Hay muchas misiones así En Skyrim Se completará cuando viaje A Skyrim de vuelta Y así por lo menos Conoces Lo hacen como misión Para asegurarte Para asegurarse De que conoces El camino Vale Acepta trabajar Acepta Unirse a la batalla Y ahora está sobando Yalma Está arriba ¿Lo ves? Madreta sea, tío Como le gusta enseñar Pechamen A esta mujer Va Que siempre haces igual No sé Toma, ponte Ponte esta Me viene que da bien la bandanita Sí, necesito que te apartes Pedazo de mierda asquerosa Apártate Hecho de menos a Bjorn En estos momentos Para hacer un Fus Roda ¿Sabes? Ahí estamos Los mojes no saben nada Y no ayudarán a menos Que Invar Directamente provoque la guerra Acepta que instigua la guerra Él envía hombres Para matar y interrogar A una de nuestras personas Y él Planea la tierra Con sus mercenarios ¿Eso no La declaración De la guerra? De acuerdo Vale Vale Hagámoslo Ok Vamos Cáete Niño Vete a jugar Con los Playmobil Vale Que era el muelle El muelle está acerquita de aquí Motherfucker La virgen Pero eso está A cagar, tío Bueno El mapa es A ver El mapa parece grande Pero es más pequeño ¿Vale? O sea que Bueno, pues vamos 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 Sin ningún problema Pues aprovechando Que vamos al muelle Haremos la misión De volver a Skyrim ¿Habéis leído eso, tío? No, no Yo de ti no me preocuparía Para nada Anda que Penetrarme con su flecha Dice Ssshh Ssshh vale. Sigue. Por eso, el camino que llevamos. Hay camino, ¿eh? Pero luego me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque no es en plan, ve aquí. O sea, no, no, vete allí. A cagar. Y bueno, pocos enemigos me estén contando por el camino. Yo, desde luego, voy con los ojos bien abiertos. Y me ha parecido ver un lobo o es imaginación mía. No. Sofía, ¿qué cojones haces, tío? ¿Quieres que te atravese con mi flecha también? ¿En serio, tío? Yes. Venga, cascar. De momento, lobos, bandidos y arañas, ¿eh? Me he encontrado. Bueno, en Falscar, bandidos y lobos. ¿Dónde estás? Aquí. Venga, descubriendo este sitio. Cabaña del ala hemos caído. ¿Y tú? ¡Uf! 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 tío. ya está, ya está. ya está, ya está. gracias. También es un buen sitio para vivir. ¿Qué te parece, Sofía? Venga, vamos. Ya despojaremos el año que viene. Venga. Lo digo siempre. Lucía, hija de Bjorn y Lidia. Bjorn y Lidia. Bjorn y Lidia. ¿Quiénes son Bjorn y Lidia? Lidia, ¿sabes quién es? Y Bjorn, por si alguien no lo sabe, es el protagonista de la serie Skyrim Special Edition, el Dova King. Mira, desde aquí, esta agua parece el agua de Minecraft. Vale, guarda porque ahora es cuando mueres. Ahora es cuando caes y te mueres del cloro. Si no, al tiempo. Venga. Seguro que hay una bajada, eh. Seguro. O sea, seguro que hay una bajada natural. Pero no, yo como soy así. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Estamos bajo. Cambio de zona. Muy bonita, por cierto. No se escucha el... el golpe después, ¿sabes? No se golpea el golpe de la flecha. Bueno, no se ha escuchado porque no era crítico. Mamut. Uh, uh, uh. Esto se pone interesante. Es muy bonito, tío. Me gusta mucho el sitio. Gigantes. Bueno, pues vamos a seguir nuestro camino. Lobos. Ah, perdón. Vale, más alces. Escucho cosas. Qué sitio más bonito, ¿no? Ruinas de Holmbrun. Qué guay, tío. Fijaos qué sitio. Me gusta muchísimo, tío. Me gusta muchísimo, tío. Me gusta mucho la ambientación. Me encanta. Vete... Me gusta. Va a tener complicado. Es difícil, eh. Cuando saque un... Un Elder Scrolls' 6. y esta niebla tonórdico ahí vale vale abre bien los ojos eh malafaker qué guay tío es que los cabrones se camuflan ¿sabes? estamos cerquita vale, ya veo, sí, ya veo el muelle venga venga vamos allá uno, dos, tres, cuatro de momento, cinco iniciado aguas turbulentas mata los matidos de los muelles vale, ahí vienes, forajidos venga tío joder queda uno aquí aquí ¿qué haces? ¿dónde vas? vale, desatar los cautivos freya galen henrik y wolf freya no, lo dejas estar galen henrik y wolf ¿sí? vale, que hablar con henrik vale, que hablar con henrik todo esto de esto me da una gran wedgie gracias por lo que hiciste nos están preparados para hacer los movimientos no podré que no les de que hacer nada no podré que no les de que hacer nada con freya o galen por favor, acepte esto es lo menos que puedo hacer fowl is garlet, piel de zorro, piel de caballo vale ¿sabes algo de los 22 hay aquí? puedes decirme algo sobre la costa ¿cómo puedo ver las canciones de aquí? he pasado 2060 por aquí ¿cuánto hace que os casaseis freya y tú? sí perfecto es justo lo que quería buscan la armería de Halmar en busca de pistas es este el hombre wolf vale vale hay que hablar con wolf ahora puedo hablar o no puedo hablar con wolf si quiero volver a skyrim imagino que esa será la quest la quest esta ahora con wolf pues tengo curiosidad por saber cómo ir y volver ¿sabes? venga me han dicho que puedes llevarme a skyrim vale se acabaron entre nosotros vale se acabaron entre nosotros vale 500 euros ahora ahora podrás por una cuota usar la trampilla del bote de wolf en falscar o la puerta cerca del bote de wolf en lucero del alba vale lucero del alba ok para viajar entre ambos lugares vale 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 o sea que si yo quiero abrir skyrim vale 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 500 pavos tío bueno lo haré eh lo haré lo haré para completar venga la lava tío cientos pavos tío 500 pavos motherfucker 500 pavos espero que los 500 pavos entre la idea y la creo que los tengo lucero del alba nuevo descubrimiento vale vale se carga a skyrim haces largo viaje hacia skyrim aquí estoy y viaja de skyrim a falscar con el barco de wolf vale wolf está aquí me acaban de fundir mil oros por ir y volver chicos encantadísimo y aquí estamos bueno ya está una cosa menos hay que ahorrar otra vez eh maldita sea eh encantadísimo de traer falscar al canal me está gustando mucho eh me está gustando muchísimo y vamos a seguir vamos a seguir adentrándonos en esta aventura a ver dónde nos lleva todo esto me está gustando muchísimo gracias por compartir conmigo estos ratos y bueno nos vemos en el próximo capítulo ¿de acuerdo? un fuerte abrazo a todos hasta luego en esta aventura i sure hope so if i ever found un un